Paz, Paz López es una mujer, es una mujer inteligente, es una mujer buena, es una mujer que que por desgracia toda la vida ha hecho lo que los demás quieren o lo que ella piensa que quieren para ser aceptada, para que la quieran, para no estar sola. Tiene una relación con Leonardo en la que ella siempre está en desventaja porque él es un artista y ella al final es la que trae el dinero a la casa. ¿Pasó algo en la oficina? Donde en su trabajo no se siente respetada, donde llegan y le contratan a alguien para que sea su jefa. Ella es Paz a la que voy a estar reemplazando. Entonces cuando empieza la película llega a este momento de crisis en su vida en que o despierta o la perdemos, entonces ese es Paz López.